¡Suscríbete al canal! Los materiales que vamos a necesitar son una aguja, en este caso yo usé una de número 2, no sé si se llega a ver en la cámara Hilo de algodón rústico, finito, como para la aguja, tijeras y guata Esto va a ser para rellenar la letra Este es el patrón que vamos a estar usando Creo que se llega a ver entero en la cámara Y ahora les doy una mini explicación El patrón se arranca de aquí, se teje en este sentido, hacia abajo Acá están las filas, son 31 filas Que van a estar haciendo Van a arrancar con 8 cadenas Y se va tejiendo en esta dirección Se van a dar cuenta Por las cadenitas al comienzo Acá se van a dar cuenta donde tienen que hacer los cortes Del hilo Igual va a estar explicado todo en el video Espero que les guste Vamos a seguir tejiendo en este sentido Acá tenemos los puntos ¿Cuáles son cada uno? Vamos a utilizar cadena Medio punto Aumento de punto ¿Sí? Cuando veamos esto así en verde es que aumentamos un punto Y disminución de punto Donde dice tejer dos puntos juntos es para disminuir un punto Vamos a comenzar Tomamos nuestra hebra Y vamos a empezar a hacer las 8 cadenas Si no recuerdan como se hace el punto de inicio y las cadenas Fíjense en los videos anteriores donde está explicado Vamos a arrancar con las 8 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 Tenemos las 8 cadenitas ¿Qué nos dice? Tenemos que hacer una cadena más para levantar Y 8 medio puntos Hacemos una cadena más Y ahora empezamos a hacer los medio puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya tenemos los 8 medio puntos Entonces lo que vamos a hacer ahora es Una cadena más para levantar Si, dar vuelta Y acá nos está indicando que tenemos que tejer 2 medio puntos en ese punto Y al final también Entonces nos van a quedar en vez de 8 medio puntos 10 Si, giramos el tejido Hacemos la cadenita Y tejemos 2 medio puntos en el primero 1, 2 Seguimos acá con todos los medio puntos Y en el último Tejemos los 2 2 medio puntos Llegamos al último 2 medio puntos Así se va agrandando el tejido Seguimos Cuando lleguemos acá nos dice lo mismo Tenemos que volver a hacer 2 aumentos Uno al principio y uno al final Y la cadenita para levantar Una cadena Los 2 medio puntos Y seguimos hasta el final Y seguimos hasta el final Ya tenemos la vuelta 3 Vamos ahora a empezar la 4 Que es igual Bien Ya tenemos las primeras 4 vueltas Vamos por la vuelta 5 La vuelta 5 no hay que hacer ningún aumento Se tejen todos los puntos iguales Y quedan la misma cantidad Así que directamente damos vuelta 1 cadena Y tejemos todos los puntos iguales Vuelta 6 Tenemos de nuevo aumento al principio y al final Sí No hay que hacer Vuelta 7 Todos los puntos así sin ningún aumento Vuelta 7 Vuelta 8 Ahora acá es donde empezamos con el lío Digamos ¿Por qué? Vamos a tener que dividir el tejido en dos Vamos a seguir tejiendo una parte Y esta después la vamos a retomar Vamos a tejer esta parte Nosotros vamos a iniciar esta parte acá Esta cadena va para este lado Nosotros tenemos ahora que hacer esta cadena de acá Un aumento Y cuando lleguemos acá Vamos a hacer una disminución Estos dos puntos los vamos a tejer juntos Y nos va a quedar uno solo En total nos van a quedar 8 medio puntos Vamos a ver Hacemos Una cadena El aumento Si Uno Dos Tenemos el aumento Ahora nos dice que tejamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco medio puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y los siguientes dos juntos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer para que se vean Pasamos y sacamos Pero no volvemos a sacar Pasamos por el que sigue Y sacamos Nos quedan Tres ahí Y ahora cerramos todos juntos Así nos queda un solo punto Para la vuelta siguiente Damos vuelta Empezamos con una cadena Y tejemos toda la vuelta igual ¿Sí? Las siguientes tres vueltas Son iguales Sin aumento ni nada Bien Ya tenemos las tres vueltas La vuelta que sigue también tenemos Un aumento Y una disminución Sí Vamos a comenzar con el aumento Hacemos una cadena El aumento Ahora nos dice que hagamos Uno Dos Tres Cuatro cadenas Y después una disminución Y la última cadena Perdón, medio punto Uno Dos Tres Cuatro Disminución Agarramos 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 El otro Y juntos Y el último puntito Que sobra Ahora Tenemos Después de eso Tres vueltas ¿Sí? Iguales sin nada Ya tenemos Tres vueltas Y por última vez Tenemos Un aumento Y otra disminución ¿Sí? Vamos con el aumento Tres vueltas Los cuatro Medio puntos La disminución Y el último Medio punto Y llegamos acá Ya tenemos Lo que sería Esta parte De la Pueden ver Hasta ahí abajo Queda un poco más chiquita Que el molde ¿Sí? Depende todo de la lana Que usen En este caso Al ser finita Queda más chiquita Si usan lana más gruesa En hoja número tres o cuatro Le va a quedar Más grande Bueno Cuando llegamos acá Tenemos que hacer Un corte Para arrancar Hacer Lo de este lado Vamos a cortar el hilo Pasarlo por el agujerito Y tirar ¿Sí? Eso hace un nudito Para que no se deshilache Vamos de este lado Nos dice Que tenemos que arrancar Del medio Vamos a arrancar Del medio ¿Sí? Este punto Es el que ya teníamos Tejido Así que tenemos Que arrancar De este Por la duda Si quieren contar Tiene que haber ocho puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho En ese octavo Vamos a arrancar Ponemos la aguja Pasamos el hilo Yo Por las dudas Siempre hago un nudito Total Después los hilos Los escondemos Vamos a hacer un nudito Para que no se nos desarme Y vamos a arrancar Teníamos que arrancar Igual que como hicimos acá Tenemos que arrancar Con una disminución ¿Sí? Levantamos primero La primera cadena Que decía ahí Cadena Disminución ahora Sacamos uno Sacamos otro Y ahí disminuimos Ahora hacemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y el aumento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y el aumento Bien Ahora en igual que acá Tres vueltas iguales Tenemos las tres vueltas Bueno Vamos a tejer todo el resto Igual que como hicimos acá Los veo luego Cuando lleguemos acá Bueno Como teníamos Habíamos tejido ¿Sí? Habíamos tejido hasta acá Todo esto ¿Sí? Habíamos cerrado con un nudito Y después ahora Tejimos hasta acá Vamos a arrancar A hacer esta vuelta Vamos a hacer Los ocho medio puntos ¿Sí? Seis cadenas Ese error Perdón fue mí ¿Sí? Y vamos a tejer Estos medios puntos Para luego retomar acá Y tejer Estas cadenitas Vamos a empezar acá Ocho medio puntos Vamos a hacer Que son estos Ocho medio puntos Siete Y ocho Ahora las seis cadenas Ahora las seis cadenas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ocho medio puntos Nuevamente Vamos a empezar acá Este hilo lo dejamos Sí que es el de antes No importa Y ahí Y así nos quedó ya unida La La ¿Cómo se seguir? Todo medio punto Sí Son ocho y ocho De acá Más estos seis ¿Sí? Se tejen las cadenitas Ahora Vamos a tejer Todo esto Sí que son Todos medio puntos En total No hay disminuciones Ni nada Y vuelvo Bueno Miren Ya tenemos tejido Esta parte Ahora ¿Sí? Vamos a arrancar Por esta Como el hilo ya está acá Vamos a arrancar directamente Acá abajo Acá ven ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un aumento Cuatro medio puntos Una disminución Un medio punto Siempre nos habrán dado cuenta Que tenemos el ancho de ocho ¿Sí? En todo lo que son las partes Ocho medio puntos Así que Cuando hacemos aumentos y disminuciones Siempre nos terminan quedando ocho Vamos a contar Hacemos la cadena Hacemos el aumento Que nos quedaría Uno Dos Cuatro medio puntos Uno Dos Tres Cuatro ¿Sí? Y ahora La disminución Y digamos Dos del aumento Más cuatro Seis La disminución Siete Y hay que falta Ocho Y ahora simple Tejemos todo Lo que nos queda Derechito ¿Sí? Vamos a tejer todo esto Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete vueltas Todas derechitas Terminamos de tejer La patita De la Miren Cómo va quedando ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahora Es cortar Pasamos esto Lo pasamos por ahí Y cerramos ¿Sí? Nos falta hacer La otra Fíjense que dice Seguir aquí Es decir que vamos a empezar En este puntito de acá En este punto ¿Sí? Y vamos a empezar Con un aumento Tejemos cuatro Y disminución Vamos a arrancar Ponemos Nuestra aguja ¿Sí? El hilo Recuerden No se hagan problema Por todos los hilos Que sobran Que después al final Los vamos a esconder Un nudo Otro nudo Para que quede segura Y empezamos con el aumento ¿Sí? Acuérdense que antes Hay que hacer una cadena Cadenita Aumento Uno Dos Uno, dos, tres Cuatro medios puntos Uno, dos, tres Cuatro medios puntos ¿Sí? Y ahora Una disminución Y un medio punto De nuevo Así nos quedan Igual de los dos lados ¿Sí? Y ahora A tejer las siete Vuelta que faltan Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Y así ya nos quedaría Terminada la Ya estamos terminando ¿Sí? Una última vuelta Siempre corroborando Hay que tener Ocho puntos Ya terminamos Y nos dice cerrar Cortamos Cortamos Pasamos Miren Ignoren todos los hilitos Que esos los vamos a esconder Y ahí tenemos Nuestra letra A Ahora Se puede usar así Le pueden hacer un borde Para que quede prolijito Si quieren Eso se hace a gusto ¿Sí? Vamos a usar un poquito De zoom Se hace a gusto Si le quieren hacer Un borde o no ¿Sí? Pero Yo en vez de trabajar Con eso Lo que voy a hacer Es hacer una más Vamos a duplicarla ¿Sí? Para poder rellenarla Tejo el otro Y vuelvo enseguida Bueno Miren Tenemos Las dos letras tejidas ¿Sí? Las dos A Y ahora lo que vamos a hacer Es unirla Para luego Rellenar con Guata ¿Cómo vamos a unirlas? Las vamos a enfrentar ¿Sí? Así De esta forma Podemos fijarnos Que queden Los dos lados iguales Para saber que las uniones ¿Sí? Van a coincidir Y yo voy a empezar A unir El centro Porque después Esto es lo que más Nos va a costar unir ¿Sí? Les combina arrancar Por el centro ¿Cómo vamos a arrancar? Yo me voy a poner Una puntita ¿Sí? En una de las puntas Todos los hilitos Ahora los vamos a ir Metiendo para adentro Así después No hay que esconder Casi ninguno Bueno ¿Cómo vamos a arrancar? Me meto en la puntita Y paso Por los dos lados Agarro el hilito ¿Sí? Perdón que se mueve Y lo paso por los dos Y como hicimos antes Vamos a hacer un nudito Siempre hagan un nudo O al menos yo lo hago Para que no se termine Desarmando tejido Nudito Y este hilito Lo vamos a meter Por adentro después ¿Sí? Para que no se vea ¿Qué vamos a hacer ahora? Coser todo este borde ¿Cómo? Pasamos la hoja de nuevo Agarramos Hacemos una cadena ¿Sí? Para levantar No sé si se llega a ver Bueno Y ahora vamos a hacer Todo medio punto Siempre agarrando Las dos letras ¿Sí? Los dos paños de lana Todo medio punto Por todo alrededor Nos va quedando Un bordecito De trencitas No sé si se llega a ver Todo un borde De trenzas Acá Las dos letras ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer ¿Que vas a hacer? Y ahora el último Cerramos Pasamos el hilo Y ahí nos queda el huequito De la A Si vemos del otro lado Nos queda todo una cadenita ¿Sí? Volvemos de este Vamos a seguir haciendo todo sobre este lado Voy a meter la aguja Por acá Y voy a pasar este para adentro Así ya queda escondido Y ahora vamos a empezar A unir todo esto ¿Qué vamos a hacer? Mientras los vamos uniendo Vamos a ir agregando un poco de la guata No es necesario agregar todo ahora En este momento No hay problema Podemos empezar Desde acá a coser Y esta es la última parte Va a ser más fácil Esto va a ser en realidad lo más difícil La parte de abajo Esto no Vamos a empezar Seguro lo voy a poner Para que se vaya haciendo más rápido ¿Sí? Así van viendo como queda terminado Bueno ¡Suscríbete! 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 y 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 bueno, llegado a este punto vamos a ir empezando a rellenar esta parte de acá, ¿sí? porque después si no se nos va a complicar esto no hay problema, lo podemos rellenar cuando estamos por acá pero, este lado si no se nos va a complicar un poquito ¿sí? vamos a dejar esto así vamos a tomar un trocito de guata perdón tomamos un pedacito de guata y comenzamos a rellenar vamos a ayudarnos de la aguja para ir empujando así un pedacito de guata y así vamos a seguir rellenando toda la letra y y y ven como queda aparte de lo que estaba mostrándoles recién como queda el borde se lo voy a acercar queda todo en la trencita en el borde si a ustedes no les gusta esta trencita la pueden usar del otro lado donde no se ve ¿sí? es lo mismo ahí me gusta más el lado de la trencita seguimos rellenando un poquito más y seguimos con el otro lado y 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